¡Susir! Pues sí, vivimos en países diferentes, hablamos idiomas distintos, sí, tenemos creencias diferentes, pensamos de forma distinta, sí, tenemos culturas diferentes, vestimos de forma distinta, sí, que somos un poco distintos, pero no somos diferentes. Todos hijos del mismo mar, de una misma tierra y una misma luna, de un sol que nos da la vida para convivir bajo el mismo cielo. La piel morena, clara o amarilla, es diversidad. Los ojos claros, oscuros o verdes, es diversidad. El pelo rubio, castaño, rizado, es diversidad. Y la diversidad no es diferencia. Todos hijos del mismo mar, de una misma tierra y una misma luna, de un sol que nos da la vida para convivir bajo el mismo cielo. Todos hijos del mismo mar, de una misma tierra y una misma luna, de un sol que nos da la vida para convivir bajo el mismo cielo. Aquí vivimos, aquí crecemos Aquí soñamos, bajo un mismo cielo Aquí vivimos, aquí crecemos Aquí soñamos, con la misma luna Todos hijos de un mismo mar Una misma tierra y una misma luna Un sol que nos da la vida para convivir Bajo un mismo cielo Todos hijos de un mismo mar Una misma tierra y una misma luna Un sol que nos da la vida para convivir Bajo un mismo cielo Todos hijos de un mismo mar Una misma luna Una misma luna Un sol que nos da la vida para convivir Bajo un mismo cielo Todos hijos de un mismo mar Una misma luna Un sol que nos da la vida para convivir Bajo un mismo cielo Un sol que nos da la vida para convivir Bajo un mismo cielo Un sol que nos da la vida para convivir Bajo un mismo cielo Un sol que nos da la vida para convivir Gracias por ver el video.